La tarde del jueves se llevó a cabo una marcha de jóvenes en apoyo a la doctora Claudia Chain Bompardo, candidata a la presidencia de México por la alianza Sigamos Haciendo Historia. Fueron cerca de 500 los asistentes que partieron del Jardín Hidalgo frente al Templo de Santa Ana para caminar por el Corredor Constitución y posteriormente llegar hasta la Plaza de Armas de nuestra ciudad. En este punto de concentración, una joven emitió su punto de vista, dijo que sin educación no hay transformación y la doctora Chain Bompardo es la única que les puede apoyar en este aspecto. No somos las generaciones que estamos haciendo con los traumas generacionales. Somos la generación que luchará por la educación totalmente gratuita, que luchará por la equidad de las universidades y la no violencia de género. Somos la generación que llevará a la primera mujer presidenta de México. De igual manera, el regidor de Morena, Ignacio Fuentes, acompañó a quienes caminaron por el Corredor Constitución y dijo que no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. El cambio llegará con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Somos así, como ciudadanos libres, que queremos un cambio en Durán. Y ese cambio llegará con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Según estoy, la UDSEMA llegará a la primera mujer. Y con el apoyo de ustedes, este 2 de junio, vamos a ganar. Asimismo, Norman Chávez, militante de Morena y líder juvenil en este órgano político, agradeció a todas, todos y todes por acompañarlos en esta marcha en apoyo a la candidata de la Alianza del PT, Morena y Partido Verde Ecologista de México. En todos y todos los estados, hay jóvenes que están con la doctora Claudia Chávez Montparro. Agradecerme a los liderazgos que nos acompañaron. Anilia, un aplauso para la Alianza, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Con su fuerte apoyo, vamos a ganar tarro completo aquí en el estado de Durango. Y sin duda alguna, también, la doctora Claudia está muy agradecida a ustedes. Sin duda alguna, la juventud quiere un cambio, pide oportunidades, educación, un país con seguridad y garantía para la preparación de su futuro. Con imágenes de Arad García, edición de Joel Favela, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas. Víctor se respira amor, porque todo ese amor...